muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros enterados de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central mi blog desde y recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones y todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar y es que durante el día de hoy lo que queda creo que quedan algunas horas hemos tenido el día sin iva en toda la web y en la pp de drum y vale es un descuento que se aplica en tu cesta y sólo durante el día de hoy todavía tenemos la oportunidad aprovecharlo y por ejemplo seguramente pues alguno tendrá que comprar un protector solar que se acerca el verano podéis aprovechar también para comprar los productos de belleza colonias perfumes que podéis tener intención de regalar en un futuro próximo porque como digo pues el descuento es importante porque estamos hablando de el iva que es en torno al 21 por ciento del producto vale y por supuesto es compatible con los descuentos que ya puedan tener esos productos en la descripción del vídeo como siempre vais a tener un enlace que os voy a dejar directamente hasta aquí y nada más si tenéis cualquier problemilla cualquier duda lo que sea pues me dejáis un comentario en la descripción del vídeo y os ha ido encantadísimo si te gustó el vídeo de ánimo que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas dios